Música Allá van los parientes Robándose la plata de la gente Y no se hace ni un lío Porque todos somos familia y somos parte del partido Van guardando el dinero De la tierra del mapuche, de la mesa del obrero No se nazca en la forma No le importa que lo vea, lo respalda la reforma ¿Y qué? Si son unos cariarranja ¿Y qué? Hijos de la democracia ¿Y qué? Este lindo regalito de aquel día plebiscito En Chile se instaló Un nuevo dictador El crimen organizado Fulia todo color Empresa familiar Por orden estatal Vamos robando al indio Al pueblo Cuenta no se darán Mira mi amor No le regales tus pulmones al dinero Que la vida es una sola Es un suspiro Cada paso Vívelo Es una flor Que estos hueones Te la quieren marchitar Si miras bien Lo verás Como se mueven Esas tristes aguijuelas Que se comen entre ellos Y donde vuelta por el preciado metal Este país Los mercenarios del Congreso Nacional Y si H.I. ¿A qué patriota que levanta la bandera Con una sonrisa loca Se lo mete en el silencio Por el culo De su orgullo nacional Una mentira Su chilenidad Se ríen en tu cara Te pierda mi gente Que el pueblo se levante Allá van los parientes Robándose la plata de la gente Y no se hacen ni un lío Con todos somos familia Y somos parte del partido Van guardando el dinero De la tierra del mapuche De la mesa del obrero No se nazca en la forma No le importa que lo vea Lo respalda la reforma ¿Y qué? Si son unos cariarranjas ¿Y qué? Hijos de la democracia ¿Y qué? Estos lindos regalitos De aquel día plebiscito En Chile se instaló Un nuevo dictador El crimen organizado Furia todo color Empresa familiar Por orden estatal Vamos robando al indio Al pueblo Cuenta no se darán Mira mi amor No le regales tus pulmones Al dinero Que la vida es una sola Es un suspiro Cada paso Vívelo Es una flor Que estos hueones Te la quieren marchitar Si miras bien Lo verás Como se mueven Esas tristes Sanguijuelas Que se comen Entre ellos A donde vuelta Por el preciado metal Este país Los mercenarios Los mercenarios Del Congreso Nacional Y si H.I. ¿A qué pachuta que levanta la bandera Con una sonrisa loca Se lo meten en silencio Por el culo De su orgullo nacional Una mentira Su chilenidad Se lo meten en tu cara Te inviertan mi gente Que el pueblo se levante ¡Suscríbete al canal!